transformando, son un gusano de seda, están lanzadas, van comiéndose el terreno, están deshaciendo y están, ¿que se van a comer el árbol? No, está el árbol más cerca, ella es muy lejos, pero están llegando a la colisión, una enorme colisión, transformándose en estos momentos en una vieira, en una vieira que está lanzada hacia el camino de Santiago o de San... no, esto es más cerca del Camino de Baniego, ¡da igual! ¡Viva las carreras!